Buenas noches, soy Julio Vaqueiro. Aquí comienza Emergencia Coronavirus Última Hora. Todo lo que usted tiene que saber hoy sobre el coronavirus en cinco minutos. Comenzamos. Un grupo de siete niños, hijos de inmigrantes sin documentos, demandan al gobierno de Trump por negarles el cheque de ayuda del coronavirus. La demanda alega que, según la ley, todos los nacidos en Estados Unidos tienen derecho a ayudas públicas. Casi cuatro millones de menores estadounidenses se quedaron sin la ayuda federal por ser hijos de inmigrantes sin documentos. Es injusto porque ellos son ciudadanos, ellos tienen el derecho. No podemos recibir ninguna ayuda, mi esposo, ni yo, ni mis hijos. Los demandantes tienen entre siete meses y nueve años y su proceso podría tomar meses. Su falta es ser hijos de inmigrantes sin documentos, que no cobran ayuda, pero muchos sí pagan impuestos. El COVID-19 se ensaña con los latinos del barrio de La Villita, en Chicago. La población ahí representa el 17% de los habitantes de Illinois, pero concentra el 32% de los casos positivos de todo el estado, por encima de afroamericanos y anglosajones. Ya han muerto al menos 260 latinos en la ciudad. Y lo peor es que muchos tienen que seguir trabajando. Y esa gente no lo están respetando con días de descanso, días de pago, si ellos tienen el virus, para quedar en casa. Esa es una injusticia en nuestra comunidad. Ante la alarma, las autoridades han comenzado a practicar pruebas de forma gratuita y sin tener en cuenta el estatus migratorio. Además, ayudan a quien no tenga seguro médico. Y también hoy hemos conocido la muerte por coronavirus de un hombre de 58 años en el centro de detención de Otay, Mesa, California. Ya son al menos 19 los fallecidos por el virus bajo custodia de ICE. Los primeros casos de coronavirus no fueron en los estados de California y Washington como se pensaba. Antes ya hubo casos en la Florida, como revela una investigación del Miami Herald y el Palm Beach Post. Dice que al menos 170 personas presentaron síntomas entre el 31 de diciembre y el 29 de febrero, aunque entonces se pensó que tenían influenza. En todo el país, la cifra de contagios asciende ya a más de 1 millón 200 mil. Y hay 72 mil muertos. El presidente Trump rectificó hoy su decisión de desmantelar el equipo asesor del coronavirus. Dijo que lo mantendrá de forma indefinida. Y también reaccionó, dijo que la pandemia en Estados Unidos está siendo peor que Pearl Harbor o el 9-11. En Texas, la propietaria de una peluquería pasó una semana en prisión y debe pagar una multa de 7 mil dólares por abrir durante la cuarentena. El juez le ofreció evitar la cárcel si cerraba el salón, pero ella se negó, alegó que debía alimentar a sus hijos. En otros lugares, los que se saltaron las normas tuvieron más suerte, como ayer en California, en donde mucha gente rompió la distancia social por las celebraciones del 5 de mayo. Bueno, en estados como California o Nueva York, las multas son de hasta mil dólares, pero lo más habitual es que la policía se limite a regañar a los infractores. En México se agota la cerveza. El decreto del gobierno para cerrar las plantas cerveceras ha provocado una escasez como nunca se había visto. Los precios se han disparado y en las redes sociales ya se hizo popular la etiqueta hashtag la última chela. El cierre de las fábricas ha sido un golpe para los pequeños negocios que obtienen el 40% de sus ingresos vendiendo cerveza. La situación económica en México empeora por día y la sanitaria también. Ya hay más de 26 mil infectados confirmados y casi 3 mil muertos, aunque el gobierno asegura que la curva se aplana. Hoy se celebra el Día de la Enfermería, que este año tiene un significado muy especial. De los casi 4 millones de enfermeros, 66 murieron hasta la fecha y al menos 9 mil están contagiados. Pero a ellos lo que más les duele es toda esa gente que muere sola en los hospitales. Las personas que hacían el esfuerzo de mandarnos una comida, de decirnos gracias, de salir afuera a las 7 de la noche para lo que estaban haciendo, para agradecernos. Los homenajes a todos los que se dejan en la piel en los hospitales se han extendido por todo el país. Pero la verdad es que no hay homenaje suficiente para agradecerles lo que están haciendo por todos nosotros. Nos vemos a las 11 y media con más noticias. Buenas noches. ¡Gracias!